El Gobierno del Cesar con el programa Mi Capacidad es Mayor continúa el recorrido por el Departamento, brindando a la población ayudas técnicas, equipos tecnológicos y unidades productivas a las personas en condición de discapacidad, para el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y productivas. Queremos darle de manera especial a la Gobernación del Cesar al programa Mi Capacidad es Mayor por este gran emprendimiento que nos han dado hoy. Con la ayuda de este proyecto ya nosotros podemos generar empleo, porque ahorita estamos trabajando prácticamente dos o tres personas, pero ya con este proyecto ya podemos emplear cuatro o cinco personas, porque ya tenemos la capacidad para engrandecer nuestro negocio. Nos encontramos en el municipio de San Diego en el marco del programa Mi Capacidad es Mayor. Coincidido en el marco del Plan de Desarrollo Departamental lo hacemos mejor por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Hoy entregamos un emprendimiento de los 230 en el marco de este programa que beneficia a personas con discapacidad o sus cuidadores. Con la estrategia Mi Capacidad es Mayor se continúa generando impacto positivo en cada territorio que conforma el Departamento del Cesar. La discapacidad en San Diego ha crecido mucho, pero hoy se ve reflejado ese corazón noble de la primera dama del Departamento del Cesar. ¿Cómo se ríen todos los padres? Hoy lo que se cumplen son unas metas que hemos aunado de fuerza y hoy se ven los resultados. Agradecida del gobierno, agradecida del buen gesto de la primera dama y darle gracias a Dios porque han tenido a consideración estos niños. Le ha tocado el corazón al gobernador y a todos los gestores para que tengan en cuenta a esta niñez con discapacidad. Con estas acciones el gobierno departamental lidera la inclusión social y fortalece el desarrollo de las familias cesarenses.